¡Suscríbete al canal! ¿Cómo logré 15 en este mismo estilo? En realidad era de más de trabajo, pero también como logré 15. Muy bien, te invito a pasar a la línea de fuentes. Gracias. Sharon. Shanique. Esta tendencia es muy interesante porque específicamente es sí casarnos un poco con esas prendas que durante mucho tiempo vimos que realmente eran de hombres, pero cómo adaptarlas a una versión femenina, ¿no? O sea, tener esa parte masculina pero sin perder el encanto que cada uno de nosotros tenemos. En este caso creo que lo manejaste muy bien porque un traje siempre va a recordar un poco el tema de, hay un hombre bien vestido, un hombre guapo, pues es un hombre de traje. Bueno, pues también una mujer con traje, es una mujer guapa, bien vestida y sexy porque bien lo puedes combinar con una transparencia o con un bralette o algo así o como en este caso lo traes con este escote que echa a volar la imaginación porque es como, ay, se ve muy sexy que abra abajo, pero dices pero no, ¿me explico? Entonces eso me encantó, manejaste muy bien el tema del peinado, el maquillaje, está muy limpio, estos detalles de los brillos que tiene el traje son muy Sharon, ¿me explico? O sea, es ese detalle extravagante que me hacía falta si hubiera sido un traje completamente liso. En general la verdad es que te veo súper bien, felicidades. Muchas gracias, Shemik. Sharon. David. Sharon, me gusta como decidiste peinarte hoy porque este look es como completito, entonces esta parte de este peinado tan masculinizado le deja totalmente el paso a este traje que la verdad es un traje que te queda muy bien. Me gusta mucho, me gusta mucho que tenga estos filos que son como en oro rosa, entonces creo que elegiste muy bien y me gusta lo que estoy viendo de ti, Sharon. Muchas gracias. Sharon. Adiós villanito. Ay, ya me dices villanito, ¿verdad? Soy muy honesto nada más. Oye, mira, te voy a decir, efectivamente el traje se te ve muy bien, digo, si es un saco de mujer, los sacos de hombre no son tan abajo, siempre son más arriba el cruce, pero bueno, obviamente lo hiciste en la parte femenina. Me hubiera gustado que una pieza hubiera sido mucho más masculina, ¿sabes? O sea, que sí le hubieras jugado con un saco de hombre y le hubieras puesto una falda negra, ¿ya sabes? O sea, algo que rompiera y que se viera mucho más interesante la propuesta. Se me hizo un poco obvio el traje, cuando hablamos de una cuestión masculina, como que luego luego te vas a la parte de trajes y por ese lado me falló un poco que me hubiera gustado algo más creativo. Sin duda es un traje lindo, la verdad es que este hilo dorado que tiene lo hace diferente, lo hace particular y eso pues lo aplaudo. Me gusta el maquillaje que hayas jugado con este maquillaje que lo hiciste muy Simply Resistible, ¿no? Como en esta parte, como sí, como de Shania Twain, ¿no? En esta onda que traía también en ese video, que era una cuestión masculina, por ejemplo, un sombrero de copa, ¿no? No sé si se acuerdan de Shania Twain en los 2000, que tenía ese sombrero y era algo muy masculino. Pero bueno, está bien, ¿no? O sea, está bien, cumpliste. Sharon, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Lista. ¿Listos? Ahora. 13 de calificación ha sido una gran semana para ti, Sharon. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.